Yo soy Jesús Miguel, el mítico del sol, de Matanocingo de Villamella. Yo reparo instrumentos de cuerda, guitarra 4 y 3. Le fabrico instrumentos de cuerda. Necesito herramientas para hacer mi trabajo profesionalmente. Cualquiera persona que tenga buen corazón, que esté mirando este video, que pueda donar la herramienta que yo no necesito. ¿No te harás de mi viento? Sí. ¿No te harás de mi viento? No te harás de mi viento.